de tener un techo donde quetearon, ¿eh? Al menos haber terminado la primaria. ¡Ya, se calman! ¿Qué? Ya, ya. ¿Qué? No te tengo miedo, cuando quieras. Emiliano, por favor, vámonos de aquí. Emiliano. Déjame sola, por favor. Yo me encargo. Vámonos, Emiliano. ¿Qué onda cortas, Abel? A ver si me vas explicando, ¿no? En primera, no tengo por qué darte explicaciones de absolutamente nada. Y en segunda, tienes tres segundos para pedirme perdón y largarte de mi vista. Mira, ya entiendo que estés furiosa y que no me quieras volver a ver, ¿ok? Pero no te voy a perder por los celos de alguien más, mena. ¿De qué estás hablando? Mi ex. Mi ex. Se muere de celo porque sabe que me traes cacheteando las banquetas. Porque te amo. Te amo con toda el alma y porque me quiero casar contigo. Ella me besó al ver que mis amigos estaban tomando la selfie. Lo hizo a propósito, baby. Te lo prometo, te lo juro. A ver, no te quieras lavar las manos y jugar de muy santo. Ok. Mira, mi conciencia está muy, muy tranquila porque yo sé que no hice nada. Si le quieres dar el gusto a esa niña y acabar con lo lindo que tenemos, adelante. pero pensé que eras mucho más inteligente. Robi, lo hemos terminado, ven acá. Te voy a pedir que en tu vida puedas insultar a Emilia. Y véme a los ojos y júrame que es verdad lo que me estás diciendo. Mirándote a los ojos, te lo juro, Constanza, te lo juro jamás que faltaría respeto. Primero me muero antes de hacerte algo, lastimarte. Por favor, no termines eso tan lindo que tenemos que la verdad no me interesa que irse. Porfa. No sé, lo voy a pensar.